Ante lo que le toca transitar al conductor del 13, su amigo y colega decidió salir a hablar públicamente. Marcelo Polino. Es un hombre que no tiene filtros a la hora de punto hablar y, en esta ocasión, le hizo un pedido muy fuerte. A el 13. Con respecto a Adrián Payares, el periodista se.refirió a la escandalosa salida de Graciel Alfano del programa que... Adrián Payares y Rodrigo Lucich conducen en el 13. La BDT punto a punto, sin filtros, contra el ex-panelista de Jorge Rial y eso... Generó una fuerte reacción por parte de Marcelo Polino, que se.sorprendió por lo que pasó en el tradicional canal del grupo... Clarín, y dio a entender que no cuidan a su colega.en la señal. En su ciclo radial Polino auténtico, el animador... Fue lapidario. Marcelo declaró sobre el nuevo referente del 13.2 puntos, punto, este año no le dan tregua a Adrián Payares en el... 13. Les pido por favor que lo dejen en paz. Si.siguen así, le va a dar un ACV. Es importante remarcar, coma, punto para entender el contexto, que el día que renunció a socios... Del espectáculo, Graciela Alfano le dedicó durísimas palabras a Payares, y ahora está en prácticamente todos los programas de Argentina, con un... Duro discurso contra su ex jefe, mientras en el 13, no parecen, punto, dispuestos a apoyar a su empleado, algo que obviamente indignó a... Polino, y lo obligó a salir en defensa de su colega, punto desde su ciclo radial. Lo que dijo Graciela la ex-panelista de... El 13, amiga personal de Marcelo Polino, habló en la 11.10 barra Radio de la Ciudad, y declaró. Adrián Suárez dijo... Claramente que quería que yo hiciera lo que sé hacer, opiniones, punto que desestabilizan, hacer pasos de comedia, actuar, sumar ese elemento... Pero, punto, sí, no hay contacto visual en todo el programa. Yo no, punto, voy a hablar de falta de respeto o profesionalismo. Yo trabajé, punto, con gente muy experimentada, y hay que enviar miradas, dar lugar, coma, punto, pero a mí, si no me tiran una mirada en todo. El programa, yo me hago a un costado. En ese punto, coma, punto, volvió a pegarle a Adrián Payares, y su compañero Rodrigo Lusich. El conductor está en todo su derecho de no mirarme, ojo, coma, punto, lo reconozco. Pero yo no me voy a sentar ahí mirando. Al techo. Obviamente todo está consensuado y planificado con las autoridades, punto, del canal. Yo no me abro sola, y no tomo decisiones, punto, sola, jamás. Me sentí destratada, y automáticamente los conductores no discutieron. Algo que sentí, porque lo sentí, me pidieron disculpas, las acepté, punto, pero yo así no puedo seguir. No voy a estar ahí, punto, aplaudiendo, sin hacer nada, revoleando los brazos. No hay nada grave. Ni dramático. Simplemente una elección de algo que al conductor no, punto, le satisfizo, y así como yo no le gusto, estoy incómoda. También porque no fluye. También porque no fluye.